...a un gran cantante, del cual yo he sido un gran admirador por largo tiempo. Para ustedes, el rey de la salsa de Panamá, Camilo Azuquita. ¡Señor! Soy el cantante del amor Y cuando canto esta canción En ella bajo el corazón Para aliviar el cruel dolor De aquel que siente una pasión Y no se expresa por temor No se deje mimar Si ese mismo no es con el corazón No se puede adorar Que yo soy una ilusión Soy el cantante del amor Y cuando canto esta canción En ella pongo el corazón Para aliviar el cruel dolor De aquel que siente una pasión Y no se expresa por temor Yo soy del amor El gran robador Y cantando Siempre alivio el dolor Yo te alivio mamá Yo te alivio tu dolor Si tú crees que es mentira Si tú crees que es mentira Ven y llámame a mi teléfono Yo soy del amor El gran robador Y cantando siempre alivio el dolor Un bolero rico Una rica guaracha Si tú crees que es mentira Y cantando siempre alivio el dolor Yo te puedo a ti cantar Yo soy del amor Si, si, si El gran robador Y cantando siempre alivio el dolor Donde quiera que tú vayas No lo pienses tú o veces Llámame, llámame, llámame Que te juro tu dolor mamá Yo soy del amor El gran robador Yo cantando siempre alivio el dolor Y cantando siempre alivio el dolor Soy del amor El gran robador Y cantando siempre alivio el dolor Mamacita del alma No lo pienses por favor Llámame, llámame Llámame por favor mamá Yo soy del amor Si, si, si El gran robador Si, si Estás cantando siempre alivio el dolor Si tú crees que es mentira Pregúntale a ti Por lo diría que Él sabe lo que puedo ejecutar Mamá, no, no, no Soy del amor El gran robador Y cantando siempre alivio el dolor Y cantando siempre alivio el dolor Azucita, tiene la comete Gracias